Cuando Atreus se enfada y cae enfermo, el clima automáticamente se altera, lo cual nos da la primera pista de que ambos sucesos están relacionados, pero podemos darle el beneficio de la duda y decir que solamente fue coincidencia, ya que Modi regresa asustado y avergonzado a Asgard, donde lo recibió Thor furioso y descargó toda su ira en él por la muerte de Magni. Pero si prestamos atención, cuando Atreus se cura y Kratos le revela que es un dios, el niño se calma y no vuelve a enfermarse en toda la aventura. Aquí vemos que el clima también se apaciguó en ese instante, y así continuamos durante un buen tramo, hasta que nos encontramos a Sindri nuevamente al pie de la montaña. Aquí es donde Atreus se enfada y por segunda vez, inmediatamente el clima comienza a alterarse de forma violenta, pero resulta que estos cambios bruscos en el mundo del juego ocurren porque si Atreus muere o toma el camino equivocado de la violencia como su padre, la profecía se rompería y nada de lo que vimos en este juego y la secuela habría sucedido. Además, Thor debe estar presente en el lugar para producir tormentas, ya que su poder no puede trascender de un reino a otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!